ATV Productions, Metro Golden Mayor, Paramount Pictures, Universal Studios y Walt Disney presentan un capítulo más de su telenovela Los que tienen plata como cancha también lloran Este capítulo se desarrolla en el aeropuerto internacional Coco Chávez donde Gordela viene desesperada para irse del país por la situación por la que pasa Atención por favor se han perdido unos niños en el aeropuerto Si los padres lo reconocen por favor están dando vueltas por todo el aeropuerto Como les decía amigos Gordela se quiere ir del país Y Richard trata de convencerla para que no se vaya Los dejamos con este super capítulo Adelante Gordela ya se puede ir el señor de la recepción como marcamos Si no nos sale bien el esqueche imbécil Amor ¿Cómo te vas a ir amor? ¿Cómo te vas a ir amor? No quiero que me toques No me toques No te tomas así mi amor No quiero saber nada Solamente quiero subirme al avión y desaparecer en este país Gordela mi amor Nunca más me vas a tocar este cuerpo precioso Este cuerpo cultural tarado Mira todo lo que te has perdido por imbécil ¿Sabes qué? Ya no me llames Ya no me busques Olvídate de mí Mi amor escúchame Escúchame No me toques La gente se va a olvidar de lo que está pasando Porque el perón es así mi amor Se va a olvidar de este tema y punto Quédate mi amor No me toques Déjame Dime ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? Ah me estoy gritando Me estoy gritando No te estoy gritando Claro 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 Como no es contigo Vámonos Como a ti no te dicen nada A mí me tienen torturada Bajo el ascensor el que limpia Ay señor El caso tal cosa Que todos me tienen Todos se van a olvidar Mi amor No me toques Ya no me llames Ya no me busques Olvídate de mí Bueno escríquese ¿Por qué no podemos viajar? El avión está full Está full Papá por favor Ayúdame papá Tranquilo ¿Cuánto cuesta la aerolínea? ¿De una vez? ¿Toda la aerolínea? Sí Toda la aerolínea Esta está muy fuerte La verdad Añadita no aguanto Ay no Creo que estoy viendo Una persona más por ahí Claro Es una mujer Mi abuelita afinadita Siempre está a mi lado Richard Hoy ha sido su fotógrafo oficial ¿Tú piensas que yo me voy a tomar fotos Con un fotógrafo ambulante Como tú? O sea ya no te acuerdas Todas las fotos Que te tomé calato Para que mandes a tus amiguitas Hoy les tengo un ampay Que comprueba definitivamente Que la relación Entre el caballito hinchado Y Josmery Choledo Va viento en popa Los voy a invitar al set Para que digan su verdad Caballito Josmery ¿Qué pasa Majali? ¿Qué pasa? ¿Qué tal vos soy? Los esterovios Majali Parece que yo la tengo agarrada De la... No, 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 no Se atora con una molleja Majali Le saqué la molleja ¿Con quién viene de mi tabla, señor? Marc Frito Marc Frito Me ha llamado la Keiko Dice que quiera conversor conmiga Bueno, tienes que ir pues hijo Como estás de moda Tu polo con tu búfalo acá en el pecho Y tus brazos bien pero hermosos La miradita coqueta La sacada de la capucha Se le vio lindo al Marc Lo que pasa es que este vestido es mágico, señora Keiko Este vestido usted se lo pone Le hace bajar hasta 50 kilos Con esa figura que tienes ahora Te parece salado Ya no me buscas, olvidate de mí Ay, que verdad que todo se... Papá, papá, ayúdame, papá ¿A qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué lejos es conmigo? A la que destruyen ese a mí Me voy al supermercado Y todo el mundo me hace preguntas No seas tonto, de verdad Ya, ya, mi amor Todo por tu culpa, maldito Ya, me no me buscas, maldito Pero cálmate Respira, respira, espira, ¿no? Escúchame, se va a pasar ¿Gordela? ¿Gordela, honor? No sabes No sabes a recibir No sabes, no sabes a recibir Marcela, escúchame, yo soy tu fan, yo te sigo desde el bienvenido a la tarde. Gracias, muchas gracias, estoy muy pareja ahorita. Sí, no, pero eso por favor, ratito, yo te admiro, tú modeladas, tú estás en mi vida en la tarde. Sí, gracias, gracias. Tú sos espectacular. Disculpa, ¿tú crees que nos podamos tomar una fotito, por favor? Bueno, cómo no, cómo no. Ay, qué linda eres, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, permiso. Chavales, mi amor, te he pedido una foto, no te dijo nada, ahí está. Date cuenta, la gente se olvida, la gente se olvida. Ay, Marcela, Marcela, discúlpame, es que estaba tan emocionada, pero quería preguntarte algo, oye, ¿no te da como que roche que haya salido tu esposo a hablar ahí, no? Y que la chica había hablado mal, así, ¿no te da vergüenza? De verdad, yo me iría del país, muy lejos del Perú, porque la verdad es feo, ¿no? Respeta, pues, amiga, se maquillada, se maquillada. Tienes caradura eres tú, no, ay, no, yo que tú me voy lejito del Perú, chavo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mi amor, pero... Ay, mi amor, no te quedé con eso, no lo sé, me gané la impotencia. Ay, harta, harta, harta. Vamos. Pero ha sido... Harta. Mira, hemos tocado, mira, 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 mira. No me toques, no me... Vamos al Tuti... No me toques, no me toques, maldito. Vamos al Tuti... Ya, 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 ya. Compramos todo, ¿está bien? No. Mira, hemos caminado todo el aeropuerto, nadie te hizo nada, una persona nos va a acercar. Papá, papá, ayúdame, por favor, papá. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? Mal, muy mal, muy mal. ¿Cómo van las cosas, pues? Papá, es que la gente, ¿ustedes cómo es? De cargó, se pesa y se quiere irme. Me quiero ir a Taísa. Convénselo, por favor, que no se vaya. Mira, Ráchar, no te preocupes que la plata lo arregla todo, hijo. Claro, papá, ya ves. Si nosotros tenemos plata como cancha. No, 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 suero. Encima, ¿sabes qué? Estoy hace rato que a la gente está que me molesta porque nos llevan para nuestro abuelo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el baboso que alguien ya da? ¿A qué hora va a entrar ese estúpido, pues? Una hora. Buenas, buenas, señores. ¿Cómo estás, bestia? Los pasajeros que van a volar a Tanzania. Sí, somos nosotros, los 13. Bueno, para comunicarles que van a esperar un poquito, más o menos unas cinco horitas. Oiga, los tía cuña no esperamos nada, señor. Señor, somos muy poderosos y tenemos plata como cancha. Así que nos atiende ahorita en ese instante, señor. Señor, pero no se altere, por favor. Más respeto. Bueno, escríquese, ¿por qué no podemos viajar? No, porque el vuelo anterior se ha malogrado, el avión se ha malogrado. ¿Qué me importa? Por eso los pasajeros tienen prioridad. Te, 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 te. Hable bien, señor. Tiene prioridad. Señor, pero usted me ataranta con su forma iracunda. Bueno, ¿y qué pasó con el avión? Los pasajeros tienen que viajar los anteriores. Los que se han malogrado tienen que pasar al nuevo, al nuevo. Al nuevo tienen que pasar por el señor. Ya, ahí. El avión está full, el avión está full. Papá, por favor, ayúdame, papá. Ya, tranquilo, tranquilo. Papá, ayúdame, eso no puede pasar. Yo lo voy a solucionar. Quiero salir de este país ya. Miren, nosotros subimos ese avión sea como sea. Acuérdense que tengo plata como cancha. Ya, oye. ¿Cuánto cuesta la aerolínea? De una vez. ¿Qué? ¿Toda la aerolínea? Sí, toda la aerolínea. ¿Cuánto cuesta? Más o menos unos 500 millones de dólares. Muy bien, acá te voy a preparar mi cheque de 500 millones de dólares. Ahí tienes, la aerolínea es mea. Y acá te voy a dar 10 mil más por tu comisión. ¿Ya? Para que te compres tu chela que te encanta. Ya, jefe, gracias, perdón, jefe, sí está bien. Ahora que la aerolínea es mea, quiero que saquen a todos esos pasajeros. Nosotros tres vamos a viajar solos. Perfecto, señor. Entonces, ahora, perdón, jefe, ahora permítame ir a presentarle a sus nuevos trabajadores, por favor. Vamos, por favor. ¿Qué tal están las aerobuses? Ay, muy bien, muy bien. Vamos, mira lo que haces, mira lo que causas tú. Mira lo que causas tú. Mira lo que estás causando. Delante de tu papá, como si hubiéramos arreglado una cosa. Estás haciendo que mi papá compre todos los aviones, una aerolínea la has hecho comprar, pero todo porque te quiero. No quiero saber nada, topido. Pero no, hay que conversar, no te pongas el... No, no te pongas el... De verdad, no quiero saber nada. Te siento bien. ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, cabrita! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa la chica! Se leen las cartas, se lee la mano, se lee de todo. Se le pasa el cu y se le pasa la rata. Lo leemos su... Lo leemos su presente, futuro y pasado. Si tú no sabes leer, también te leemos tu carta. Estamos solucionando tu problema, ñañita. Así que búscanos, por favor. ¡Una divina! ¡Una divina! Amor, 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 amor. ¿Cómo que es esas cosas, pues, amor? Oye, escúchame una cosa. Estamos en otro nivel para creer con serías, pues, amor. En la situación en la cual me encuentro, creo en cualquier cosa. ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Hala! Sí, ñañita, me estás llamando, por favor. ¿Me podrías leer la mano? Claro, cómo no, para eso estamos, ñañita. Pásame la mano, por favor. Estás gastando la plata en tonterías, amor. ¿Tú te lo hagas con tonterías también cosas? ¡Ay, no me vas a hablar! Déjame ver la raya de tu mano, porque cada raya de la mano tiene un significado, hijita, si tú no lo sabes, ñañita. ¡Ay, señora, ya! Vamos a leer acá, déjame concentrarme. ¿Qué pasa, señora? Esto está muy fuerte, la verdad, ñañita, no aguanto más, creo que me voy a... Voy a luchar con los espíritus del más allá, espíritus del más allá. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, señora, señora! ¿Qué tiene, señora? ¡Ay, señora, adivina! En mis años que tengo nunca he visto semejante barbaridad. ¡Ay, excusa, por favor! No sé, la verdad, pero me estoy asustando. Mira, acá yo le puedo ver a usted, ya, y a su esposo, y creo que estoy viendo una persona más por ahí. Claro, es una mujer más que vive, es tu hermana, tu prima, no sé. ¡No, no, 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 no! Pero, este... Amiga, ya, ya estoy... Yo estoy viendo así, acá me parece, los espíritus no me pueden fallar. O sea, soy yo. Sí, tú. Está mi esposo. Está tu esposo. Está aquí en otra... En el otro camino aparece una mujer, pero con malas intenciones. Amiga, 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 ya, por favor, retírese. ¿Cuánto le dejo? ¿Cuánto le dejo? ¿Cómo cuánto le dejo? ¿Cuánto le dejo? Déjame seguir leyendo, por favor, estamos hablando entre mujeres. Escúchame, yo no veo nada. No, 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 no. Gracias a vosotras, déjame hablar un poquito más, quiero ganar más mi personaje, por favor. Es que si no me van a sacar, ya, escúchame. Ya, ¿qué más tiene que ver? Esto de sacar, ay, Dios mío, es más, le está prestando más atención a ella que a ti. ¡Ay, Dios mío, ahora sí! Amiga, amiga, retírese. Gracias, gracias. Ya vais, ya vais. Un minuto más, por favor. Ya, ya, retírese por allá. Amiga, mira. Me voy a ir. Gracias, gracias, David. Amor, amor, por favor, te llamo. Te llamo, ya. Escucha, escúchame, escúchame. Amor, amor. ¿Qué te pasa? Sí, sí, escúchame, pues, escúchame. No, ya, ahora sí, ahora sí. Si ya ha visto una mujer... Estaba pensando en quedarme, pero... Amor, si ya ha visto una mujer al costado mío... Ya. ¿Qué, qué, 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 qué? Es mi abuelita. Ya no me llaman. La afinadita siempre está a mi lado. Entonces, como ahí evidente ha visto el alma de mi abuelita que siempre está a mi lado. Esa es la mujer que está a mi lado. No pienses mal, mi amor. Oye, ¿tú crees que yo sé esto? No, esto es lo que está viendo la evidente. Abuelita, abuelita. Uy, con... Solo se vive una vez. Epa, ahí están los lentes, señora. Lentes de sol, lentes de sol. Los lentes de sol. Lentes de sol, señores, por favor. Mira, lentes importados. Lentes de sol. Uy, qué guapa, señorita. Muchas gracias. Qué linda que es usted. Mire, pues, esos ojos bellos que tiene usted, miren, un segundo, lentes espectaculares. Oye, dime una cosita. ¿Por qué tan baratos? ¿Cómo baratos? ¿Por qué baratos? Es de lentes de sol. De sol, pues, hasta los lentes para el sol, para cubrirse del sol. No que he puesto un sol. Entonces, son finísimos, señorita. Richard. Sí. ¿Quieres que me compres unos lentes? Caballero, compre, le puedes hacer una morada. Sí, 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 por favor. Richard. Sí, sí, amor, sí. Agarra. Me tiraste, por favor, tú tienes lentes. Agarra nomás, amor, agarra lo que tú quieras. Agarra. Richard, quiero unos fuchis. Esto es fuchis, esto es fuchis. Oye, te estoy hablando. Sí, ya agárra, mi amor, agarra, agarra. No, 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 no. ¿Aquí? Hace calor. No sé por qué te estás zapando. Hace calor. No sé por qué te estás zapando. Hace calor. Eso le queda. Tranquilo, eso le queda. Esto le queda a usted, monito. Dale, dale unos lentes. Richard. Richard. Richard, ¿te acuerdas de mí? No, 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 yo no recuerdo de ti. ¿Cómo? ¿De la universidad César Ollejo? No, 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 no. Oye, mírame, ¿cómo no te estás a acordar de mí? No, hermano, 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 no me acuerdo de ti. Mira, 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 escúchame, pero mira estos lentes, ¿te acuerdas de estos lentes que te pusiste y dijiste que te voy a mandar una foto? Amigo, 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 pues, déjame que después te voy a hacer recordar, hijo, me voy a poner estos lentes para mandar a mi germa que está en Huanchaco a que me diga que está. Y como le digo que estaban feos, me lo devolvió. Sí, hijo, no te acuerdo, amigo, amigo, ¿cuánto vale tu lente? ¿Cuánto vale tu lente? Mira, acá, ojo, el buen cubero, acá hay ocho pares, dos mil soles. Ya, 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 ya. Amor, amor, este, amor. Mencito, es que no me interesa esto. Pero son tus lentes, hijo. Son tus lentes que me estás pidiendo. Ya me llamen, ya no me buscan. Venga, cómese la mejor foto, la mejor foto, llévese un bonito recuerdo del aeropuerto internacional Coco Chávez, lleve su recuerdo, fotos, fotos, al escoger por media docena, regalo uno, fotos, chavita. Disculpe, muy buenas tardes, ¿me podrías tomar una fotito? ¿Quieres una fotito? Sí, por favor. Perfecto, no hay ningún problema, a ver, párese ahí, muy bien, un ratito, a ver, a ver, vamos a medir bien, de repente no entra la foto. Vamos ya, ahí está, sí, sobra vuelta, acá tengo mi lente panorámica, no hay ningún problema, listo, esa es la mita. Vamos a tomar la última foto. Póngselo dos, tómese, tómese, tómese. ¿Cuál baño, amor? Amigo, no tengas, tómese. Sí, 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 tómese foto, por favor, tiene que levantarte. Richard, Richard, gordela entonces, Richard. Yo no te conozco, por favor, retira. Oye, no te pases, compadre, yo no conozco tiempo. ¿Tú no recuérdate de Huanchaco, Manciche, hermano? No, que, hermano, yo no te conozco. Yo no tengo nuestra chela, compadre. ¿Tú no lo conocen? Yo lo recontra conozco, yo he sido su fotógrafo oficial. ¿Tú piensas que yo me voy a tomar fotos con un fotógrafo ambulante como tú, que para en la plaza de San Martín con esos caballos todos tiesos? Ay, 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 o sea que soy fotógrafo ambulante, caballo, en la plaza de San Martín. O sea, ¿ya no te acuerdas todas las fotos que te tomé calato para que mandes a tus amiguitas? ¿Quieres que le diga? ¿Quieres que le diga? ¿Tú no me conoces? ¿Ah, no te conozco? ¿Tú no me conoces? Ah, no te conozco, ya. Ahora vas a ver que yo te conozco. Vas a ver que yo te conozco. Escúchame, ¿eh? Dígame. En la nariz izquierda, ¿ah? Tiene un lunar, ¿sí o no? Que parece una cucaracha. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es ese? ¿Cómo es ese? Sí, sí, ahí está. Escúchame, señor, no canse el problema. Soy persona pública. Bájate el pantalón. ¿Ahí tienes solo unas bajas? Bájate el pantalón. Paramos en la playa, paramos en la playa y mucha gente nos toma fotos. He estado en traje de baño y mucha gente me puede tomar fotos. No, 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 mentira, gordita. Déjeme hablar. Sí, eres una persona pública, pero tu foto no es público. ¡Listo! Amigo, amigo. ¿Y la foto me la pedía de costado? ¿Cuánto gana diario? Un soles, compadre, un soles. Ya, dos mil, todo ya, hermano. Ya, dame dos mil. Retírate. Ya, y no te conozco, compadre. Y esto que no digo que eres chipitán todavía, compadre. Chipitán. Ya ves, mi amor. Ya no me llames, ya no me busques, olvídame de mí. Esa gente es mala, esa gente es mandada del otro lado, de la farándula, ¿para qué? Para que nos haga daño. Esa es la que tú estás buscando. ¡Papá, papá, papá, ayúdame, papá! Estoy viendo las instalaciones, por favor. ¿Ya ves? No me toques, no me toques. No me toques. No te pongas. Quiero que no te pongas. No te pongas. Quiero nada. Uy, p***. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido al Aeropuerto Internacional Coco Chávez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que estamos solitos, ocupaditos, pero... Sí, sí, estamos para ofrecerle el buen servicio de salud. Sí, pero estamos conversando. La verdad, muchas gracias. La verdad, en este momento estamos ocupaditos. Ay, qué mal. Por ejemplo, allá estamos para servirle, para que se haga cualquier examen médico. ¿Ya? ¡Richard! No, Richard. ¡Está buscando algo, amor, amor! Amor, te vas a quedar guagarrillo. ¿Le puedes decir a la señorita que estamos ocupados, hablando como pozos? ¿Y Richie? ¿Y Richie? ¿Por qué Richie? ¡Ay, Richie, eres tú, Richie! ¿No te acuerdas de mí? No, no. ¿Richie, te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas de mí? No, no acuerdas de ti, amiga. ¡Claro! No, no, amiga, no. ¡No, amiga, no! Sí, acuérdate, te acuerdas, en la clínica, donde yo estaba trabajando, ¿te acuerdas que te hiciste la lipoescultura, te pasaste tu grasa a los glúteos, ¿te acuerdas que yo te atendí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que...? Pero tengo una pregunta, ¿ahí se puso abdominales por saco sueleito? Sí, ahí se agrandó la también, se agrandó, entonces eso... Amor, ¿te acuerdas? Hay gente mala, no me toques. Amiga, por favor, retírese, ¿puedes, amiga? No, mira, le cuento. El médico como tal le pidió a ver que fuera una sola vez a hacerse masajes y ahora va todos los días, va a mi departamento en Plaza Norte para que yo les haga... ¿Cómo va a ser posible? ¡No, familia, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Estoy harta de ti, ya no me busques, ya no me llaves, ¡Solvíete! De verdad que, señorita, dígame, ¿algo más le ha pedido por casualidad? Sí, dígame un qué, que me dijo que le diera su qué, y además quería que le diera que uno masajes final feliz. ¿Final feliz? ¡No! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame!